Sobre la medianoche de este sábado se presentó un accidente de tránsito en la carrera 14 con calle 14. En el hecho estuvieron involucrados un taxi y una motocicleta. Entre la noche del sábado y amanecer de este domingo 22 de diciembre, en este sector del barrio Sucre, carrera 14 con calle 14, que cuenta con semaforización, se presentó este accidente, donde estuvieron involucrados el taxi de placas SSK-867 de Buga y la motocicleta de placa KOX-63B. Pese a la colisión, afortunadamente no hubo heridos de gravedad, pero sí daños materiales, ya que la parte delantera del vehículo de servicio público resultó dañada, mientras la motocicleta que quedó a un costado de la vía tuvo algunos daños leves. Ahora, resta esperar que se revisen las cámaras de seguridad que hay en el lugar, para conocer quién de los conductores pasa por alto la señal roja y que a la postre causó este incidente que no dejó víctimas fatales. Una vez más, se hace el llamado a la prudencia de las vías y a respetar las normas de tránsito. Uy, de Nortalo Aiza, CNS Noticias Buga.